No es que por ejemplo, por ejemplo que lo descalifiquen porque salió adelantado dos veces, no, ahí no pasa nada. Pero cuando es descalificación técnica, ahí se ha ido el reemplazo. Muy bien, nos vamos a la categoría juvenil, varones, Don Lucho Escobar, primera serie de clasificación, John Edward Tascón de Fair Skating de Buga, Esteban Ocampo, Piedraíta Biscay, Star de Caicedonia, José Andrés Suárez de Pro Skate Santander y Juan Diego Yepes de Halcone, Dorado del Quindío. Bueno, atención entonces con Tascón que hizo el mejor guayismo de clasificación para esta semifinal que estamos buscando. Entonces, Fair Skating de Buga, está Esteban Ocampo también de Star Skate, igualmente José Andrés Suárez cuando está sonando la campana para la primera posición, atención que se está lanzando, uy, aquí por poco se va al piso, se cayó, se cayó y también le dañó en la carrera. Ojo que es que está muy caliente esta pista, ¿no? Pero hubo garrón, hubo garrón, ojo, hubo garrón. Pero me parece que resbaló de todas maneras, ahí está la repetición, ahí estamos pendientes cuando está pasando aquí Dorsal 65 y Dorsal 92. En 92 es José Andrés Suárez, a ver que quedó tocadito allí, me parece que fue Tascón el que fue al piso allá, Trastabilló todavía está. No, Tascón pasó primero. Tascón pasó primero. Y pasó segundo, pescando en Río Revuelto, José Andrés Suárez de Proesca y Bogotá. Ángel Borges de Tigres en línea de norte y Juan David Vaquero de Proélite DM de la Liga Belmeta. Listo ya en la línea de partida el relato del caballero Don Lucho Escobar. Correcto, nos vamos señoras y señores, tanque de oxígeno a tope, rienda suelta a la libertad en este momento cuando buscamos los primeros 100 metros de carrera, está siendo comandado por Nicolás Barrios. El del Deportivo Proesca y de Santander está siendo la primera posición, luego se está viniendo allí. El chico Ángel Javier Borges de Tigres en línea cayendo sobre contrameta, mantiene el control de la carrera Nicolás Barrios. El Deportivo Proesca y cuando suena la campana se agita el bronce Colombia, a su rueda se coloca Ángel Javier Borges. De Tigres en línea, no cambia el decorado, cuidado que se está viniendo por dentro Samuel Ospina. El Alexandra Vivas no alcanzó a acomodarse, vienen ahora sobre la última curva. Se viene Barrios, se viene Javier Borges, Barrios, Borges, Barrios. Uy, cuidado, otra, otra estabillón, otra caída aquí después de haber pasado línea de meta. Se lo había hecho Ángel Javier Borges, pero de atrás estaba apareciendo Samuel Ospina. Alcanzó a tocar el patín, lo detrás, estabilló y al piso, Coco. Claro, cuando tiraron todos el patín hacia adelante, creo que Nicolás Barrios se confió un poco. Alcanza a tirar el patín hacia adelante. Vi en el primer lugar, vi pasar en el primer lugar al chico de Tigres. Al chico de Tigres. Al chico de Tigres, sí. Ángel Javier Borges. Sí, pero, ojo, el enredón. Creo que Barrios, creo que Barrios. Mire ahí, mire ahí. Barrio, Barrio. Mírenlo ahí. A ver, up, 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 a ver, después de la línea, sí. Pero creo que sí fue Barrios el que pasó segundo. Sí, bueno, ahí hubo el enredón, claro, y cuando ya cae... Vamos a ver quién entonces se queda, clasifican entonces en esta segunda serie. Ya tendremos que esperar el dictamen oficial de los jueces. Tercera serie, Don Lucho. Fear Skating, Ecuador, Semillas y Universal Skating del Atlántico. Revisamos el videopatín entonces, cuando aquí está Mateo Vivas de Fear Skating. Está el ecuatoriano Jeremy Ulcuango. Está José David Cardona de Semillas y aparece Jesús el Chucho Godoy de Universal Skate del Atlántico. La carrera la está dominando Jeremy Ulcuango. El Ecuador, aquí viene, va a sonar la campana, se agita el bronce Colombia. No quiere ninguna sorpresa el ecuatoriano cayendo, saliendo del segundo codo, cayendo sobre contrameta. Buena posición del ecuatoriano que salió a liquidar esto, empieza a buscar el primer penalti. Trenza, hace carrito, se acomoda, busca la parte central de la pista. El ecuatoriano Jeremy Ulcuango pasa Jeremy Ulcuango y pasa. Acompañado de Jesús el Chucho Godoy de Universal Skating del Atlántico, los dos que van a la siguiente ronda. Le confirma entonces Lucho de la segunda vez Skate Elite del Norte. Nicolás Ramos de Bogotá Elite DC, Matías Felipe Vázquez de Flash Star de Ocaña y Michael Steven Lugo Correa del ML Sobre Ruedas de Girardot de Registro de la Liga de Cundinamarca. Cuarta serie de cuarto de final en este Grand Prix de patinaje Neiva Vida y Paz. Ya se largó la prueba. El relato es de don Lucho Escobar a través de Fede Patín TV. Lucho, te escucho. A través de Fede Patín TV, señoras y señores, en el marco del Grand Prix Internacional de patinaje. Al frente colocándose Matías Felipe Velázquez de Flash Star de Ocaña. Norte de Santander es el hombre que viene flotando para la primera posición. Luego Michael Steven Lugo de Sobre Ruedas de Girardot de Cundinamarca. Suena la campana, se agita el bronce. Empieza a rodar la ilusión. Cuidado que se está metido. Cuidado por poco. Trastabillaron. Estaba saliendo primero. Al frente, Nicolás Ramos. Sale con todo. Se va lanzando. Aquí va a haber que revisar video. Seguramente se viene ya sobre línea de meta. Acomodado está en la última serie. Un cuantos va a ver quién viene a rematar. El dorsal número 150, Keiner Rafael Costa de Skate Elite de Norte. Es el primero que clasifica. Le quedo debiendo el segundo, Coco. ¡Gol! 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 ¡Gol!